Este es un momento crítico para las personas porque creo que no se dan cuenta de lo poderosas que son realmente en este ámbito, en el ámbito cuántico. No hay separación, no hay nada físico, no hay nada material, no hay materia. Todo esto ocurre en la realidad tridimensional. Todo es energía, frecuencia, vibración, información, conciencia, pensamiento. Ese campo invisible de energía, como dijo Einstein, es la única agencia que gobierna la partícula. No dijo que la partícula controla la partícula, dijo que el campo controla la partícula. Entonces, si puedo cambiar la información en el campo, debería poder afectar la materia de la partícula. Si estás listo para transformar tu vida y comenzar un nuevo viaje, una nueva vida, si estás listo para convertirte en una máquina de manifestación, entonces este video es para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Resulta que el átomo es 99,9999% energía e información. No hay nada físico ni material, solo 0.001 material, y la probabilidad de que veamos la verdad de la realidad es cero. Solo vemos un pequeño espectro de frecuencia, la luz visible del arco iris rebotando en la forma más estable de energía llamada materia, dándonos este holograma, esta ilusión de separación. Si hubiera una manera de crear desde el campo en lugar de desde la materia, y acercarme a la fuente para crear desde un lugar de totalidad en lugar de separación, tendría que ser capaz de llegar al campo. Entonces, si el lugar donde colocas tu atención es donde colocas tu energía, y puedes desarrollar la habilidad de quitar toda tu atención de tu cuerpo, de todas las personas en tu vida, de todos los objetos y cosas, tu teléfono celular, tu automóvil, tu casa, todas las relaciones, lugares a los que necesitas ir, el lugar donde estás sentado, el lugar donde creciste, el lugar donde duermes, el lugar donde trabajas, y nada acerca del futuro predecible, el pasado familiar, y establecerte en el momento presente, pasarías de ser alguien a ser nadie, de algo a nada, de algún lugar a ningún lugar, de algún momento a ningún momento. En ese momento eres pura conciencia, retirando toda tu atención y energía de esta realidad tridimensional, de lo conocido, y colocándola en lo desconocido. Ahora desmitifiquemos el proceso. Elimina todo lo físico y material en el universo, la Tierra, la Luna, todos los planetas, las lunas de los planetas, el Sol, la luz del Sol, las estrellas, la luz de las estrellas, las galaxias, quita todo, borra todo lo físico y material. ¿Qué te queda? Nada. Resulta que ese nada está lleno de mucha frecuencia y energía. No sé cómo explicarle a un materialista lo que es la nada, pero cuando puedes permanecer en ese lugar sin nombre, sin rostro, sin peso corporal, sin una dieta, sin una enfermedad, sin una profesión, sin una identidad de ninguna manera, sin un pasado, y puedes permanecer como pura conciencia, algo realmente profundo sucede en el cerebro. Diferentes compartimentos del cerebro que han sido modulados, compartimentalizados o subdivididos, debido a las hormonas del estrés. Cambias tu atención de una persona a otra persona, de un problema a otro problema, de una cosa a otra. Esa habituación fragmenta el cerebro. El cerebro se convierte en una casa dividida contra sí misma y estrechas tu enfoque, te obsesionas con algo. Eso es lo que hacemos en situaciones de estrés. Resulta que si abres tu conciencia a la nada, el cerebro comienza a organizarse altamente. Los diferentes compartimentos del cerebro que estaban modulados comienzan a unificarse. El cerebro comienza a disparar en un estado más holístico y todo el cerebro resuena a la misma frecuencia. Ahora, con ese cerebro funcionando de esa manera, las ondas coherentes comienzan a interferir entre sí, creando amplitudes más grandes. Cuanto mayor es la amplitud, mayor es la energía del cerebro. Ahora tienes resonancia en el cerebro, y el cerebro comienza a ser muy matemático, muy organizado. Ese cerebro coherente funciona como una única red neurológica. Los dos hemisferios se unen, y hay una especie de unión psíquica llamada totalidad. Ahora, ese estado de coherencia, al moverse de los estados de ondas cerebrales beta a un estado de ondas cerebrales más lentas, produce señales eléctricas. Esa señal eléctrica es la intención. Cuanto más clara es tu intención, más coherente es el cerebro, más fuerte es la señal. Entonces, si decides crear desde el campo en lugar de desde la materia, y eres solo pura conciencia, y te enseñamos cómo hacerlo, entonces estarías irradiando todo el vacío, todo ese vacío en el que estás. Ya no eres tú, eres la fuente. Entonces, si eres la fuente y envías la señal, estás tocando la conciencia de todos, de cada uno, de todo, en todas partes y en todo momento. Todo el campo se vuelve eléctrico debido a tu intención. Si eres la fuente, ¿por qué irías a algún lugar para obtener algo? La conciencia es un cerebro coherente, y la energía del corazón es amor puro. El puro amor es la fuente. Entonces, si te pido que te enamores de ese futuro, y te pido que atraigas el futuro hacia ti con el campo magnético del corazón, el corazón produce un campo magnético de hasta tres metros, según estudios. Entonces, el amor es el pegamento que mantiene unido al átomo. Si tengo un corazón coherente, cuanto más coherente sea mi corazón, más energía tendré en mi corazón, y más podré atraer mi futuro hacia mí. Envías la señal, atraes la experiencia hacia ti, y ahora no tienes que ir a ningún lado para obtener nada. Cuando hay una coincidencia vibracional entre tu energía y alguna posibilidad en el campo cuántico, empiezas a ver esas sincronías. Sincronizas tu energía con esa posibilidad, y comienzas a ver las coincidencias, las sincronías y las oportunidades. No estoy hablando de un espacio de estacionamiento. Este es un momento crítico para las personas porque creo que no se dan cuenta de lo poderosas que son realmente. Cuando ese evento ocurre en sus vidas, mirarán hacia atrás a cada traidor, a todo lo que sucedió en su pasado, y ya no les importará. Ese es el momento en que su pasado ya no existe porque se están demostrando a sí mismos lo que ya saben innatamente, pero que pueden haber olvidado. Esa es la razón por la cual tú eres el creador de tu vida. Si piensas en algo como aprecio, o agradecimiento, o gratitud, gratitud cuando estás recibiendo algo, cuando simplemente recibes algo, cuando algo te está sucediendo en el momento, o algo acaba de sucederte que disfrutas, o te sorprende, o te complace, sientes esta emoción de gratitud. Entonces, la gratitud se convierte en la firma, la firma emocional de que ya ha sucedido. La gratitud es el estado último de recibir. Así que ahora, cuando la persona combina una clara intención de su futuro, y abre su corazón y siente la emoción de ese futuro, su cuerpo es objetivo. Es la mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia real en su vida, que está creando la emoción y la emoción que están fabricando solo con el pensamiento. En ese momento, su cuerpo cree que está en ese futuro en el presente. Imagina que todo a tu alrededor, incluyéndote a ti mismo, está hecho de átomos y moléculas. Estas partículas están en constante movimiento, vibrando a diferentes frecuencias. Al igual que las notas musicales, cada átomo emite su propia vibración única. Aquí es donde entra en juego la ley de la vibración. Sugiere que todo en el universo está en un estado de vibración, emitiendo energía a diferentes frecuencias. Entonces, ¿cómo se conecta esto con la manifestación de nuestros deseos? Bueno, tus pensamientos, emociones e intenciones también son formas de energía. Y también llevan sus propias vibraciones, ¿verdad? Es como sintonizar una estación de radio. Tus pensamientos y emociones emiten una frecuencia específica que resuena con energías similares en el universo. Entonces, cuando tus pensamientos y emociones están en armonía con la frecuencia de lo que deseas manifestar, creas una resonancia poderosa. Esta resonancia prepara el escenario para que entre en acción la ley de la atracción. Entonces, aquí está la parte jugosa. ¿Cómo puedes utilizar tu vibración para manifestar y atraer tus deseos? Comienza por definir claramente lo que deseas manifestar. Evita declaraciones vagas o amplias. El universo responde mejor a solicitudes específicas. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero un mejor trabajo, podrías decir, quiero un trabajo satisfactorio que me permita usar mis habilidades creativas y que me pague un salario cómodo. Cuantos más detalles puedas incluir, mejor. Visualiza los detalles, los colores, texturas, sonidos e incluso las emociones asociadas con tu deseo. El universo prospera en la especificidad. Tu intención debe estar vinculada a una conexión emocional. ¿Cómo te haría sentir lograr este deseo? Ya sea emoción, alegría, satisfacción o libertad, infunde tu intención con las emociones que esperas experimentar. Mantén tus pensamientos centrados en tu intención. Evita divagar en pensamientos de duda, incredulidad o pensamientos sobre lo que no quieres. Tu enfoque y pensamientos son como diapasones que resuenan con la vibración que estás enviando. Poner tu intención por escrito es un paso poderoso. Solidifica tu compromiso y proporciona un punto de referencia claro, ¿verdad? Escríbelo en tiempo presente, como si ya estuviera sucediendo para crear un sentido de inmediatez. Cierra los ojos y visualiza tu intención como ya cumplida. Míralo sucediendo en la mente. Involucra todos tus sentidos en esta visualización, los colores, sonidos, olores, sabores y el tacto asociados con tu deseo. Debes creer en la posibilidad de tu manifestación. Si surgen dudas, acéptalas suavemente y luego vuelve tu enfoque a tu intención. Cultiva una expectativa inquebrantable de que tu deseo está en camino. Crea afirmaciones positivas que afirmen tu intención. Estas son declaraciones cortas y poderosas que reflejan tu realidad deseada. Repite estas afirmaciones a diario para reforzar tu claridad de intención. Concéntrate en lo que deseas, no en cómo llegará a ti. La claridad de intención no significa sentarse y esperar a que las cosas sucedan. Está abierto a tomar acciones inspiradas que estén alineadas con tu intención. Estas acciones están guiadas por tu intuición y a menudo te acercan al resultado deseado. La gratitud es una emoción poderosa que lleva a una vibración alta y positiva. Cuando estás agradecido, tu energía resuena a una frecuencia que se alinea con la abundancia y la positividad. Esta frecuencia armoniosa atrae más de lo mismo a tu vida. Así que, en lugar de obsesionarte con lo que te falta, la gratitud te impulsa a centrarte en lo que ya tienes. Al apreciar tus bendiciones actuales, ya sea tu salud, relaciones, oportunidades o incluso pequeñas alegrías, estás diciéndole al universo que estás abierto a recibir más bondad, ¿verdad? La gratitud actúa como un imán para más experiencias y cosas por las cuales estar agradecido. A medida que emites vibraciones de gratitud, el universo responde enviándote circunstancias y oportunidades que coinciden con tu energía. Incluso en momentos desafiantes, encontrar algo por lo que estar agradecido puede cambiar cómo percibes una situación. Este cambio en la percepción puede abrir puertas a soluciones y posibilidades que de otra manera no habrías notado. Entonces, cuanto más expresas gratitud, más razones encontrarás para estar agradecido. Es un hermoso bucle de retroalimentación. Al apreciar lo que tienes, atraes naturalmente más para apreciar. Este ciclo de positividad impulsa tu proceso de manifestación. Es una práctica diaria que te mantiene sintonizado con el momento presente. Complementa otras técnicas de manifestación como la visualización y las afirmaciones al infundirlas con un nivel superior de energía. Así que comienza tu día con un corazón agradecido. Expresa aprecio tanto por las cosas grandes como por las pequeñas y observa cómo responde el universo a tus vibraciones agradecidas. Recuerda, la gratitud es un puente entre donde estás y donde deseas estar. Y con cada paso de gratitud, te acercas a la realización de tus deseos. Entonces, cuando alineas tus pensamientos, emociones e intenciones con la frecuencia de tus deseos, estás sintonizando la gran estación de radio del universo, transmitiendo tu señal única al cosmos. Así que atrévete a soñar audaz y claramente. Establece tus intenciones con precisión enfocada. Siente la alegría, la emoción y la gratitud como si tus sueños ya fueran reales, porque lo son en el reino cuántico de potencialidad. Mantén tu corazón abierto y deja que la gratitud sea tu estrella guía. Permítele iluminar tus días y noches, arrojando un resplandor sobre todo lo que tienes y todo lo que estás llamando a tu vida. La gratitud es el apretón de manos secreto que compartes con el universo, invitándolo a colmarte de bendiciones más allá de tu imaginación. Y mientras recorres este viaje de manifestación, recuerda que la paciencia es tu compañera y la confianza es tu brújula. Cada paso que tomas en alineación con tus deseos es un paso dado en asociación con el universo. Deja ir el cómo y abraza la magia que se desenvuelve. Visualiza tu éxito, siéntelo en tus huesos y actúa como si fuera inevitable, porque lo es. Cada acción que tomas, alimentada por la inspiración y guiada por los susurros de tu corazón, te acerca más a tus sueños. Acepta la dulzura del momento presente porque es el puente hacia tu futuro visualizado. Baila con tus deseos y deja que tu canción del corazón guíe el camino. No eres solo un participante en esta danza cósmica, eres su coreógrafo, creando sinfonías de alegría, abundancia y amor. Así que avanza con el conocimiento de que eres un co-creador de tu realidad. Tienes el respaldo del universo, la ley de la vibración como tu instrumento, y el poder de tus pensamientos y emociones como tu medio artístico. Tus sueños esperan en las salas, listos para tomar el centro del escenario. Así que adéntrate en el foco de atención y permite que tu viaje de manifestación sea una obra maestra radiante de tu propia creación. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido inspirador y transformador. Mantente curioso, mantente comprometido y lo más importante, mantente abierto a los milagros que te esperan. Tus deseos están en camino, llevados por las ondas de tu vibrante intención. Ahora creemos un poco de magia juntos y observemos cómo tus sueños se desarrollan de maneras que nunca imaginaste posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!